Sube la Espíritu mundialista Dote Los que pueden colgar por ahí Pero ya estamos en el Oye, pero espérame Con puerta grande, con escándalo, bebé Escándalo Escándalo La gente se pregunta, la gente dice ¿Qué hubo en esa fiesta después del partido México-Escócia? A ver, a ver, a ver Para todos los despistados Bueno, despistados hombres no creen Para todas las despistadas mujeres Cuenta la situación Y la desglosamos, la platicamos Sábado por la noche México juega contra Escocia En el estadio Azteca Gana de Milagro 1 a 0 Termina la concentración Y el profesorio Osorio dice Mis parces, mis hermanos En este momento todo el mundo puede Jactarse de ir a su casa Ir con su familia donde quiera Tiene momento libre para usted Se rompe la concentración Hasta mañana domingo 9 de la noche Los espero como siempre Con la mejor de las actitudes Y las vibra Dios me lo bendiga Y dale pa'lante, mi hermano Así dijo el profesor Osorio ¿Tú oíste esa grabación? Yo estaba ahí en el vestidor Ah, o sea que estabas ahí también Yo estaba ahí, claro Yo fui el elemento clave Ahorita les voy a decir ¿Por qué? Entonces Entonces el buen H.H. Herrera Ajá Entonces El guapo Herrera dijo Sí, qué bonitas ¿Y por qué no? Dijeron los demás Lo que dijo es Que había que cenar frutas Ah, ya Entonces La luz Claro, porque Carlos Salsido El que jugó ¿Qué? 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 Hasta que La chica en cuestión Ahí sí se usó El otro artefacto No el virginómetro Ah, sí, ahí fue Sí, sí Entonces la otra chica Que iba a vestir Le dijo Anda, algo así Le dijo a Salsido Le dijo I'm your father Lo bajó su nivel Bajó su nivel Entonces a bonitas chicas Las eran medianas Grandes e extragrandes O sea, sí había de todo Sin espadas en las heridas Que no traje Era un truco Es que la otra vez Invitaron brasileñas Ah, ya Entonces Está allá por ahí ¿Ok? Entonces ahora no Ahora invitaron a las chicas Pero les juro Les perjuro Y les por ¿Sí? Porque las chicas Jamás Jamás Subieron un video Internet Haciendo Este Así ¿Sí sabes? ¿Conoces el término Me importa O sea A ver Cuéntas en euros Yo como mujer Solo voy a decir una cosa La verdad Pues sí No estuvo bien No está chido Para las esposas O para las noias O lo que sea Pero lo que sí Es que Redes sociales Se ha convertido En una pesadilla Para los infieles Para el mundo en general Para los doble cara No Para la gente en general Yo voy a decir por qué Para los que responden algo No, no, no Para los que suben cosas Y son fey Como Ay, me la estoy pasando Súper bien con ella Y me cae gorda No Pero te voy a decir una cosa Al final ellos estaban En su día libre Eso no creo que sea Ni la primera Ni la última vez En la historia De todos los futbolistas Y de todos los seleccionados De cualquier giro deportivo Eso no creo que sea La primera vez que pasa Pero ahorita Las redes sociales Se utilizan Más que para beneficiar Para perjudicar Además Hay muchas cosas también Digo, a lo mejor Esto es muy difícil Que se malinterprete Lo que era Fue Lo que parecía Era Tal vez Pero muchas veces ¿Cuántas veces Se publica un video O se publica una imagen Que no tiene mucho que ver Con la realidad? Hay un contexto detrás Entonces Claro O lo editan O le meten cosas Exacto O asumen que es alguien Que no es Exacto O le empiezan a hacer ahí Un juego Pero bueno, mira Aquí estamos seguros Que yo, Andri Yo, Brandi No fue No tuvo nada No incluyó No tuvieron nada que ver En lo que los detuvieron Jonathan no tuvo nada que ver Con las mujeres Dícese que no les gusta Marquito Fabián Tampoco tuvo nada que ver Con las mujeres Porque dicen que Marquito Fabián Pues es un chico así Muy tranquilo Muy respetuoso Muy frágil ¿En serio? Pues sí Se andaba con la Yo no sé cómo se llamaba Una extranjera Muy guapa Pues tú sabes ¿Eran amigas? Eran amigas Compartían lifting Y también Ah, puede ser Oye No, lo que pasa es que los futbolistas También tienen aspiracionalmente Me dio mucha risa ¿No vieron? Este, cuando quedó campeón El Tigres Y aquí no andaba Aquí no 1'20 ¿No? Su mami tan linda 1'10 ¿No? Y su novia 1'85 Rubio acá ¿Eh? Eso es que existe un amor sincero No creas que es por interés Ni porque Ni porque aquí no quiera mejorar su raza ¿Verdad? O sea, acabo de mencionar que aquí no es Creo que es 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 Hijo ¿Cómo es? Sobrino, nieto De Rigoberta Menchú O sea Pero bueno Oigan Este Dicho lo propio No hay otra cosa más que apoyar a nuestra selección Es la única que tenemos Es la única que tenemos Es su vida privada Que su señora ya se la está haciendo de jamón Nosotros como afición No Se van a ir Tres semanas Cuatro semanas Cinco semanas A estar concentrados Por eso Sin celular Sin redes sociales Por eso vamos Sin sexo Su señora ya se la está haciendo de jamón ¿Por qué la afición se la tiene que hacer de jamón? O sea, aparte imagínense A Héctor Herrera ¿Quién lo va a voltear a ver con ojos bonitos de sus compañeros? O sea, no O sea Una chupadita, chico O sea Me parece a Burundango ¿Se acuerdan de Burundango? Entonces Si no tiene pechadito No está mal No está mal Bueno, pues así está Entonces hay que apoyarlos No hay otra selección Es la que nos tocó vivir Y yo espero en un día Poder ver que mi selección Hace un gran papel Pasa el maldito quinto partido tan famoso Llega Es el caballo negro Llega a las semifinales A la final ¿Por qué no? Un campeón del mundo Oye Ya ganamos medalla de oro Ganamos medalla de oro En los olímpicos de Londres Ganamos dos campeonatos mundiales sub-17 El sábado juega la sub-21 La final del torneo contra Inglaterra en Toulon, Francia Claro que hay talento y claro ¿Por qué no le hacen un close-up a Cristian Mientras habla de ese tema, por favor? Porque Estoy muy apasionado No, no estoy apasionado Nada más es lo que es Te llevo en mi pecho Los colores de la América Perdón La Ines No sabes cómo lo está rompiendo en Europa 25 meses Y le pides unas copias Te lo juro Te lo juro Te lo juro O quesos Yo creo que piden unos quesos Bueno, no, mira Ahorita Hoy sí puedes dar vuelta Muedo, muevo Ah, sí Está muy decente mi vestido Sí, sí está decente Mira, mira Tiene bolsitas A ver, en serio Las bolsitas Mira Las bolsas se ven de frente No, se ven de lado Mira De lado la bolsa La bolsa Mira La bolsa Oye, ¿y atrás qué trae? ¿Bolsas de aire? Sí Es que Ah, también Y también al frente Güey, tienes cuatro bolsas de aire Es que soy Soy el modelo equipado No, es más Esa vieja O sea, ¿tiene más seguridad Que un Volkswagen? ¿O qué onda? Soy el modelo equipado Sí, sí Enséñame tu quemacocos Y yo te doy mi palanca al piso ¡Eh, no! ¡Eh, no! Con ustedes, Salvatore El hermoso Rojillo Yo estaba en el partido México-Panamá En el Azteca Ajá Y fue cuando Raúl Jiménez Se aventó una chilena Que la metió así Al ángulo Al ángulo Y que gracias a eso Tuvimos esperanza Para llegar al Mundial de Brasil Entonces yo estaba La verdad es que ya no había boleto Estaba yo hasta arriba Y perdón que me exprese así Pero había un gordito Pansoncito Así bastante repudiable para mí Porque traía una playera azul Como costal de cemento Y decía aquí Cruz azul Cruz azul Ok, no sé de qué se trate Entonces Mete el gol Jiménez Los dos nos quitamos la playera ¡No! Y empezamos a chocar las panzas ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, wey! Así de Y estaban sudados No, no, era de noche Y era en la Ciudad de México Pero acá Y así ya sabes Con el del corazón No, no En la axila Botándose ¡Ay no, Cristiano! Sí, sí, pelo con pelo Suelo con sudor O sea Si estoy en Rusia Me meten al bote por eso Me lo merezco La verdad me lo merezco No vuelvo a contar No pueden hacer relatitos Afuera de los estadios Como todos No, no, pero con un contrasolino Todavía con un chiva No, pues Pero no puede Claro Soy chiva hermano Vamos a tener que festejar En este momento ¡Ah! No Obviamente Eso no va a suceder ¿Se puede hacer flash En Rusia o no? ¿Se puede hacer qué? Flash Acá de ¡Uh! Ah, diseñar Nada O sea Hay muchas restricciones Es el país de la rusa Todos los que vayan al mundial ¡Chequen las reglas! Todos los que vayan al mundial De verdad ¡Chequen las reglas! Y chequen las reglas Sobre todo Porque tampoco pueden sangrar Allá en Rusia Ay, tengo mucho miedo De preguntar Porque no entiendo No, no, no También te meten al bote Si estás No, no entiendo No voy a preguntar ya Voy a preguntarlo ahorita Ya nos vamos a corte Ya Llega el momento Donde vemos los comerciales De Pues ya saben qué Entonces Mariana Hermosa Menonita Varela Salvador Copetín Rojí Y Cristian Mayuma Somos Socialite Tus secciones sociales ¡Por Televisión! Que venga el mundial ¡Muévelas! Chicas Yo sé que lo estaban deseando Ya esta Maravillosa sección De Vanity Spa Que compartimos Con una muy querida amiga De Socialite Nuestra querida Violeta Mesa Y déjenme contarles Que como siempre Todos los servicios Absolutamente todos Van a quedar 100% Garantizadas Y contentas De hacérselos O de regalar Porque es un excelente regalo Pero Para platicar De las promociones Del día de hoy Y de muchas otras cosas más Damos la más fuerte Bienvenida a esta sección De Vanity Spa A Violeta Mesa Gracias Maranita Como siempre Un placer Muchas gracias Pues sí Como dices ahorita Otro que es con presoterapia Lo que decíamos la vez pasada Para las chicas embarazadas Que acuérdense Que bueno Lo comentábamos El viernes pasado Que tenemos equipos Para todo tipo Muchos para quemar grasa Otros para drenar líquidos Otros para Bueno Compactar Para reafirmar Si no vas al gimnasio Y quieres tonificar Alguna parte de tu cuerpo También tenemos Ese tipo de aparatos Entonces Puedes combinar ahí Hacerte un mix Con algunos Este Con algún paquetito De reductivo Otro paquetito De reafirmante Y otro paquetito De tonificante Oye Bío Y además Bueno Siempre Las mujeres De que Diciembre Porque comimos mucho Enero Siempre Pero ahorita Yo creo que el cuerpo Nos surge Porque con este calorcito ¿A dónde se te antoja ahí? A la playa A la playa Mostrar el chorcito O sea Quieres andar todo el tiempo Mostrando el cuerpo Porque la verdad Hace muchísimo calor Y dices Oye Es que tengo aquí Y es que tengo acá Y a veces Aunque no quieras mostrar Tenemos que andar con poca ropa Porque hace demasiado calor Demasiado calor Oye Nada más quieres andar en vestiditos Sí Cosas straples Entonces también ahí entra Lo de depilación definitiva Estamos apreciados Muy padre ese Les recuerdo que está Este equipo que nosotros tenemos De depilación definitiva Marianita Digo Lo hemos platicado En algunas otras sesiones Yo me hice los dos Muy doloroso el láser Sin embargo En el caso Como los tengo campechaniados Hay rubios No los lee completamente Entonces Lo único es que se nota Inmediatamente la diferencia Con la luz pulsada Es un poco más lento Pero es muy efectivo Lee todo tipo de vello Y lo más importante Créanme No van a sufrir De dolor intenso La única recomendación Es que el día siguiente O un día antes No sea solen Así es También un lunes Ahora Un martes Es luz pulsada Pero está combinada Con radiofrecuencia bipolar Marianita Recuerda Es e-light Porque si hay equipos De depilación En algunos de los lugares Que son solamente Luz pulsada Solamente Por un corte Tengo una manchita Y usaban Usan el mismo aparato Exactamente O sea si como que Nada más le cambian Un botoncito Para quitar Esa como cicatriz Así es Así es Entonces La verdad Bueno este es solo Uno de los tantos aparatos Que tiene Vanity Spa Tiene muchísimos En la página Pueden consultar Los nombres Incluso Pueden checar Por otro lado En internet Los beneficios Que tiene Como dice Violeta Siempre Son indoloros No son invasivos No tienen que tener Ningún tipo de incapacidad Así que pueden seguir Con su vida cotidiana Y teniendo excelentes resultados Y bueno Si los combina Con una buena alimentación Y ejercicio Bueno brutales Claro por supuesto Este de verdad Que se los super recomiendo Somos las pioneras Recuerden Vanity Spa Pioneras Con todo este tipo De aparatología Para belleza Para esculpir el cuerpo No se dejen engañar De verdad Por otros Por otros aparatos Que pues la verdad Igual Este efecto secundario Pueden tener Este Investiguen bien bien Donde es Donde más les conviene Precio De acuerdo a su presupuesto Vayan Visítenos Nosotros Sin ojos Desde 150 pesos Ya te incluye la ceja Porque incluye ceja Claro incluye ceja O sea todo lo que es la mirada Ceja Y te incluye pestaña también Entonces 150 pesos El maquillaje de ojo A veces Ya todo lo demás Es más facilito Te lo haces en casa Claro Hay personas a las que Se les dificulta más Y bueno ya piden El maquillaje completo Que te digo Hay maquillaje casual Con peinado casual Un poquito más sencillo 450 Otros en 500 pesos Y así Vanity Spa Siempre consintiendo A todas las chicas Tan pequeñas Y de la zona conurbada Si aún no eres parte De la familia Vanity Spa Yo te recomiendo Que no pierdas Ni un segundo más Y vayas Pero ya Nosotros continuamos En Socialita Con muchísima más Información No te despegues Oigan niños Este pues sí He estado platicando Mucho de bueno Las promociones de Salvador Las promociones de Violeta Las promociones de Venus Las promociones ya Para que salga Marianita Varela Pero no he platicado Que las promociones De Highlight Siguen vigentes Esta y la próxima semana Ya que Estuvimos en Social Fest Que gracias Oye ¿Cómo bailamos con el grupo? El grupo de teams El grupo de rockstars Este bueno Pues los tenemos En precio especial Así como los grupos Todos los grupos De Highlight Y el DJ Concept Ya saben Para que se lleven En el mejor ambiente De la música Para que hagan La mejor fiesta De su vida Busquen por ahí El hashtag El alma de la fiesta Y van a poder ver Nuestras transmisiones Nuestros videos De eventos sociales Y de todo lo que Estuvimos haciendo El fin de semana pasado Estuvimos en el World Trade Center México Con un gran Gran Una gran presentación Allá Claro Y no sabes Cuando tocamos Luis Miguel Bueno la gente gritaba Y Es que ahorita Está en su Segundo aire No me niño Y si me crees Que acabo de hacerla Botarga de Luisito Rey También para que lo vaya Y hacerle Oye Claro que sí niño Ay yo también quiero voto ¿Sabes Luis Miguel? ¿Sabes Luis Miguel? ¿Sabes Luis Miguel? No ¿A dónde vas niño? Ven para acá Que no te he dado Teofedrina Coño Bueno no La verdad es que está muy padre Siempre innovando Y siempre tratando De sacar cosas nuevas Acabamos de subir A nuestra fanpage De Grupo High Life La presentación De Moderato La presentación De Luis Miguel Y falta la presentación Larga Donde hay cumbia Donde sale Salsa Con Salia Cruz Maluma Como política De inmediato Siempre Y siempre les damos Las mejores promesiones Los mejores descuentos Y lo mejor Para que esa fiesta Sea única E inolvidable Ya sabes High Life Siempre tus mejores momentos Somos el alma de la fiesta Así mero es Como no Y agradecer siempre A nuestros patrocinadores Ciena y Plaza Tres Arcos Gracias por mi vestuario Mariana Hoy más que nunca Y Loris Nemer Claro gracias Loris Nemer Muchísimas gracias Por mis accesorios Oigan vean nuestra repetición Los domingos Por favor a las 12 del mediodía Como no Gracias a toda la gente Que se comunican con nosotros A través de nuestras redes sociales Busquen la fanpage De Socialite Si quieren también A Mariana Varela TV Y a Salvador Rojí A Seca Y obviamente a Cristian Maya Y a Grupo High Life ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? 30 29 No bueno Nos vemos la próxima semana No se olviden Que aquí les tenemos Toda la agenda social De eventos que va a haber Y además Excelentes promociones De patrocinadores Que créanme Que van a hacer Que ustedes queden muy bien En ese evento Que ustedes tienen Y algo que no tienen planeado Un muy buen humor Espontáneo Porque Mariana Sador y Cristian Somos socialistas En tus secciones sociales Por televisión Arroz Venga ¡Venga! ¡Venga!